No me lo puedo creer, ñam 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 Ahora empecemos Tenía que ser Camille Hola, muy buenas a todos Aquí ten un repartidit más para Youtube Hoy os traigo una partidita con Urgot Y no os voy a engañar Es posible que deje de jugar en la hoy Siento que el campeón está mal, ¿no? Lo siguiente es horrible Y bueno Vale, buen trae Probablemente vuelva a jugar Urgot o a jugar Gunplank Porque no es normal que todas las partidas Ya os digo No puedo jugar con el la hoy, es una mierda Así que probaré otros campeones Jugaré Variety o algo De hecho estaba incluso planteándome dejar el LoL Con eso os digo Pues cómo está la cosa, ¿no? Porque es que todas las partidas Ninguna depende de mí Y eso es muy triste Vale, que no toque ningún minion Una pena que hemos fallado Muchos, ¿eh? Este matchup Es sencillito Lo haces algo de counter O sea que Va a perder la máxima cantidad de enemigos posible Oh, y eso es una putada La gente nos espera El tremendo early Que tiene Urgot Con Urgot siempre De maxiaros la W Vale Bueno, pues está bajo torreta Está bien Vamos a meter un War Al Scarner Que lo vamos a meter aquí Y me podría haber quedado en este seto Buscando la trap De hecho todavía me da tiempo a hacerlo Hacemos Y aquí buscamos la trap Está Urgot por arriba Está Urgot Urgot soy yo Está en uno ahí Se ha ido para atrás Hay que intentar que no me dé la E Es la clave de este matchup realmente Si me da la E Pues pasa lo que acaba de pasar Es obvio Me sorprende que pierdan abajo Me sorprende mucho Cuando les hagan Que la esperanza Tengo un low, eh ¿Se va a TPEar? Está TPEando, sí Uy ¿Se ha comprado el ítem de farmear este pavo? ¿O qué los tiene, no? Está muerto Pues yo también me lo compro, eh Yo aquí No voy a ser menos 160 Me quiero comprar botas, gente Así que cuando estemos a 90 93 creo que es Ahí Nos lo compramos Y vamos para allá Le sacamos un poquito de far Es cierto que aquí Pues bueno Tenemos la wolf un poco mal Ha perdido el gordito Que es lo importante No está viniendo, ¿verdad? Está viniendo el Skarner No tenemos TP, eh Esto es muy malo He fallado la R No me lo puedo creer Ha salido todo esto fatal Pero ha salido también bien para mí Bueno Ya vemos lo que nos encontramos en este También conocido como Diamante 4 Yo de verdad Que pierdan abajo Después de Conseguir la primera solo kill Es que son cosas Bueno Está bien, está bien Yo no lo veo mal esto Está bastante bien De hecho, espérate Que creo que le ha jodido la wave No Se lo deja bien, tío Qué putada Si le hubiera jodido la wave Sería súper worth it Pero Esto la ha jodido Se la ha dejado bien Y eso no puede ser Me da un poquito de miedo, ¿no? A ver Yo tengo R Él no va a tener R Y ahora voy a pushear A más no poder O sea que Tipo de oro Vamos a pushear esto Hay un riesgo alto De morirse Pero hay que pushear esto O sea No hay una opción De pirarse aquí Lo que no me mató Te matará Acabad por su vida Y adoptad su forma Está friceado Ya está desficeado Así que genial Dude, just push the wave El Jhin está flameando El Jhin letalidad Jhin no tiene flash Aquí debería ser matable Pero Yo creo que mi Nunu No me va a gankear Jamás Quiero esperar a nivel 9 Que a nivel 9 Urgot evoluciona Y tiene la W permanentemente Este no aprendió nada Del gankeo de antes El momento Llevo gente ¿Viene Coco Hunter ahora? Un gankeo de Skarner Eso sería Jodidillo No tengo rango Ah, no me voy a llegar Qué pena Loco Están ahí, ¿no? Supongo que tengo que pushear esto Debo irme a base De primera vez Me quiero hacer una cuchilla Porque me va a servir mucho Contra el Yorick Otro gordo que pierdo, tío Seguramente esto está guardeado Muy seguramente Me queda poco para la Black Cleaver Y entonces seré muy fuerte Vamos a dejar que pushe Porque no necesito forzar nada Lo bueno de Urgot Es que destrozas las cosas Super rápido No necesito forzar nada Es que no necesito forz No necesito forz Fasea de buen provechito, ¿no? Ya me lo puedo creer. Vale, aquí desactivar lo W, así tenéis el daño extra. No me he pillado esa flequita extra. Yo te he pegado la bonding, ¿no? Nada, pero es que te pegarse ahí... Te pegarse para ayudar a este gym, que va como el ojete. Me te pego aquí y ya está, gente. Va a ser lo mejor. Vaya fiesta que... Quiero sacar la primera torre. Mirad que tiro mucho más rápido, ¿eh? Tres autoataques... Y dos tirajes. Perfecto. 500 de oro. Es que estaba ahí, era obvio. Estaba por ahí. Tengo Black Cliver, ¿eh? Me lo puedo brindar. Dos. Más fuertes que antes. Más fuertes que antes. Vale. Tengo esto, tengo esto. Tengo esto. Y me voy para el top. A ver, vamos a tener que estar versus Yorick casi toda la partida, seguramente. El macro de mi equipo es bastante malo. Ahí tienen que defender la mid lane, pero no quieren defender la mid lane. No. Y quizá le dan una kill a Yorick, ¿eh? Un poquito. ¿Qué es la torre? No. Le dan una kill a Yorick, tío. Me daría vergüenza esto, ¿eh? No. No. Y claro que esa va a tirar la torreta, ¿qué esperas? Tengo que resetear, tengo mucho oro encima. Me voy a vender el Kunin y ¿qué me voy a hacer con esto? Es que ¿me puedo hacer tantas cosas? Creo que me voy a hacer un Sterak, fíjate. Me voy a esperar y me lo voy a hacer. Tengo esto y ahora lo suyo sería hacerse una Hidra Titánica para hacerse luego un Jack. Madre mía, es que fíjate que lo tenía fácil, ¿eh? Este campeón es súper facilito en comparación a él a hoy. O sea, es mil veces más fácil y mil veces mejor. Joder, me he troleado. ¿Será el Jory 100 a la mitad y ahí está el Jory? Quiero matarle, gente. Le tengo que pillar aquí, imagino, ¿no? Iba a ir a... Iba a ir a medio, pero... ¿Snipe? ¿Snipe? ¿Snipe, gente? Estoy muerto. No tengo flash. Joder, tío. Es que todo mi equipo se ha muerto. ¿Qué es esto? Ah, me tengo que hacer tanque aquí, imagino. Bueno, más vida me voy a hacer. De momento... También es que me quiero hacer Hidra Titánica. No debería haber peleado aquí. Pero es que... Pensé que mi Nuno iba a entrar. Pero claro, se ha muerto la botlane ahí haciendo el mongolo. Y luego he entrado yo para hacer más el mongolo. Pues, ya te digo yo. Madre mía, qué mal. Qué mal, qué mal. Es que es otra vez, tío. Es que es otra vez. Haciéndole un tonto. Me he tepeado a morir. Nada. Hyper Masite. Que paren de pelear. Stop. Playing. TF. Tenemos que jugar Split, gente. Si en Site sois dios. Me he muerto dos veces seguidas. Este alzamiento no puede pararse. Yo voy a jugar Split. Eso te lo comes tú como quieras. Yo paso a hacer TFs de mierda. Es que estamos haciendo TFs de mierda. Literalmente. Me he muerto dos veces sin tu spawn. O sea. A este no le mato. No me lo puedo creer. Que me voy a salvar. Jajaja. Tinta. Entendido. Si si. it descansate. Tomas. No, no. Sé, ni si. Aj, tienes. ¿Y así quieres indig qwün m Jude? El Yorick ya me gana, pues bueno. Lo que tiene es jugar más las peleas de equipo, ¿no? Imagino. Me pone la cárcel en los pies y me jode vivo, ¿eh? Ha gastado la E. Mi equipo es bastante malo, ¿eh? Pero muy malo. Bueno, es que es de boldlane, ¿no? Sí, es que siempre es el mismo rol. Son los boldlaners. Los 500 de oro que me ha dado ese, no me lo puedo creer. ¿Por qué no vamos a pelear el dragón? Yo me he recaleado porque se estaba recaleando mi cena. Si no, pues no sé. No sé. No sé. La canción que nos conecta. No sé. Me jade. También es que tienen todos los Kevin Se nota mucho Otro más Otro más Slipeado No hay objetivo así que hay que hacerse esto Pues Terak bro, no sé qué hace Pero te va a dar bastante igual Yo me voy a base Vale, momento de hacerse Yaxo Tenemos 3600 de vida Vamos muy bien Vamos muy 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 bien Así que me voy a hacer Yaxo Y ya soy bastante tank Está dura la partida y no debería estarlo Pero bueno Se taparon Que me va a venir Camille, tío Es el problema Aunque debería guansotearla También te digo Voy a intentar trapear al Yorick Debería ganarle No le gano, tío ¿Cómo no le gano? ¿Cómo no le fucking gano, tío? Pues mi equipo defender abajo Porfa Muy tilteante esto, ¿no? Realmente No debería jamás, jamás De los jamases perder Pero El LoL es que imagino Voy a bot ¿Cómo no le gano, tío, 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 tío? Me juego mal por culo también El Cole es Nashor Voy a matar a Skarner ahí, ¿eh? Ah, este Skarner muerto Ah, este Skarner muerto Ya está Yoriana estaba spliteando Así que Yoriana está spliteando Menudo troll Aquí darle vueltas al Nashor Lo hacemos mucho más DPS Vale, me voy a hacer esto Porfa, déjame Lo teleport Es Soul, eso Hay que hacérselo Campeón carrea muchísimo más Que la U, tío Y ni siquiera estoy jugando bien la partida Es que Bueno Me acabo de disparar Modo auto Yo lo upcoming top No me voy a ultear a este No merece la pena Y qui Tío Vamos muy bien ahora mismo A mi Me hay peado de nuevo Este campeón en late es una locura Es que es una absoluta locura No main gente Yo acabo eh A mi me da igual GG Partidaza que hemos jugado Un tanto rara No se porque estamos haciendo tiempo La verdad es que No voy a esconder Llevo toda la mañana tarde Intentando grabar una partida Y esta es la primera que he logrado grabar Me han trolleado Me han jodido mazo partidas Y estoy planteando Me dejar el lol tío O buscar otro campeón Porque es que Está muy mal y la voy Es horrible Es horrible gente Es horrible Pero bueno Nos vemos la próxima Adiós GG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!